Pekín y Washington deben ser socios y no rivales. Eso le transmitió el viernes el presidente de China Xi Jinping al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken de visita en Pekín. El mandatario advirtió que quedan muchos problemas por resolver en sus relaciones bilaterales. Fortalecer el diálogo entre China y Estados Unidos, mantener a raya las diferencias e impulsar la cooperación no solo son los deseos comunes de los pueblos de ambos países, es también la expectativa común de la comunidad internacional. He dicho muchas veces que la tierra es lo suficientemente grande como para albergar el desarrollo común y la prosperidad respectiva de China y Estados Unidos. A China le complacería ver a unos Estados Unidos confiados y abiertos, prósperos y en desarrollo. Esperamos que Estados Unidos también pueda ver con buenos ojos el desarrollo de China. En una muestra de la importancia que ambos países otorgan a su relación, el líder chino recibió en el Gran Salón del Pueblo de Pekín al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que efectúa desde el miércoles su segunda visita a China en menos de un año. La administración demócrata estadounidense ha destacado los progresos obtenidos tras su acercamiento diplomático a China, como el compromiso de Pekín de imponer un mayor control a la exportación de los precursores químicos del fentanilo, un opioide responsable de una epidemia de adicciones en Estados Unidos. Nuestros gobiernos han acordado compartir las mejores prácticas para cerrar las lagunas de nuestros sistemas financieros que los narcotraficantes y otras empresas criminales utilizan para blanquear dinero. Es un avance importante, pero aún queda mucho por hacer. En mis conversaciones destaque la importancia de que China tome medidas adicionales, en particular persiguiendo a quienes venden productos químicos y equipos utilizados para fabricar fentanilo. Blinken también dijo que planteó a China su preocupación por el apoyo de ese país a Rusia, afirmando que su invasión de Ucrania sería más difícil sin el apoyo de Pekín. El presidente ha identificado el sentimiento. El presidente ha identificado el sentimiento.